Cácaro, deja la botella. Reventamiento de vísceras, traumatismo encéfalo-craniano y evisceramiento de riñón encebollado. ¡Papacito! Vamos a proceder entonces a la lectura del tratamiento, ¿eh? Tu papá te deja el cinematógrafo Linterna Mújica. Kumaro acaba de heredar el viejo cine de su padre y ha decidido remodelarlo. ¿Qué te parecería si te organizo un festival intermundial de cine? ¿A quién güepes? ¿En un pequeño pueblo? ¿Como el de Canis? No, no, no. Mejor, mejor que la exposición canina del año pasado. Una gran idea. Con películas de todas partes, de estas películas de arte. Puede ser muy peligrosa. ¡Prépale al subwoofer! Bienvenidos al Festival de Cine de Güepes, donde podrán disfrutar... ¡Acción! ¡Terror! ¡Musicales! Ciencia ficción. Romance. Con viejas encueradas de... artísticas, artísticas. ¡Y celebridades! Andrés Bustamante. Ana de la Reguera. Alejandro Calva. Carlos Corona. Jesús Ochoa. Los Master Brothers. ¿De qué color tiene el pelo? Broso. Chamaco. José María Torrejú. No sabe lo que hace. ¡Ay, güey! Mónica Huarte. ¿Qué te pasa, hostia? Eduardo Manzano. ¡No! Javier López Chabelo. Amigo de todos los niños. Kate El Castillo. Sí, mi amor. Soy yo. Jorge Rivero. María Rojo. Salmo. ¿Me podría usted pasar a la señora? ¿A poco sí? ¿Diga? Salmeta chula. ¿Cómo te la chupareta? Y Carmen Salinas. Si no la ves, pues te la pierdes. Va a venir este otro, el Martín Scor... Martín Scorsese. ¿Scorsese? Ese. El crimen del Cácaro Gumaro. ¿Y los 3X dónde? No, pues estas requieren de una revisión más acuciosa por parte de la autoridad competente. Que soy yo. Próximamente.